Hola, buenos días. Feliz domingo, aquí estoy hoy. Voy a hacerles un cortito video de mis plantas, cómo van. Tengo gándules ahí que están floreciendo y ya estamos en el otoño. Se está poniendo un poquito frío. Por eso, todavía no se le han caído las hojas aquí a los árboles. Se supone que ya estén cayéndose, pero no está pasando. Aquí están mis plantas. Está el sol afuera, pero está frío. Esta es una nueva fensa que pusieron aquí. No sé si se la pueden ver. Y eso que está ahí es un palito de limones. Este palito de limones que está aquí, les recogí este año como unos 7 o 8 limones. Voy a ver si ahora para el año que viene hecha un poco más. Tengo este árbol aquí y el sol que está ahí, está alumbrando para abajo todo lo que da. Aquí está uno de mis palitos de gándules. Y los gusanos de mariposa me le están acabando a las hojas. Voy a quitarle... Me está dando gusanos de esto de mariposa. Me está dando gusanos de mariposa que le hacen daño a las hojas. Y hay que arrancársela porque si no acaba con la mata. Está grandecito ya. Vamos para acá. Este es otro de los palitos que sembré, de gandul. Aquí está este otro. Y este otro ya. No sé si lo pueden ver. Y esto que es un palito de limones. Este es un palito de limones. Entonces este es mi palo de aguacate que es grandísimo. Está ya está más grande que la casa ya. Entonces este es mi palo de gandules que está empezando a florecer. Ya tiene bastantes flores ahí. Yo no sé si le puedo enseñar las flores. Y otro es un palito pequeño de gandules que tengo aquí. Que lo sembré aquí y se me dio. Este se me secó. Y este otro está más o menos. Vamos a ver si pueden ver las flores. Mira, ya tiene esta una vainita allá arriba. Ya tiene una vaina de gandules. Está bien alto ese palo. No sé ni cómo yo voy a coger estos gandules allá arriba. No sé si pueden ver las flores. Está florecido. A ver si puedo ver esta jamita aquí. ¿Ven las flores ahí? No sé si pueden ver las flores ahí. Ahí se le ve. Pero yo veo que tiene ya una vainita de gandules. A ver si lo puedo bajar para acá para enseñarle. Vamos a ver. Sin que se parta. Yo quiero que se vaya a partir. ¿Dónde está la vaina esa? Mira la aquí. Ya tiene una vainita de gandules ahí. Mira las flores ahí. Y está echando aquí más vainitas de gandules. No sé si se lo pueden apreciar ahí. Está floreciendo. Vamos a comer gandules pronto. De este palito otra vez. Ya está. Es como la tercera vez que da gandules. Estas son las plantitas de mi esposa. No sé ni cómo se llaman estas plantas aquí. Y este es el tronco de mi palo de aguacate. Por ejemplo, un poquito mato este palito gandules aquí. Te palo a ver si Dios quiere. Si el año que viene a ver si me da frutos. Ya va para cinco años aquí sembrado. Y yo me imagino que ya para el año que viene ya nos dé frutos. Y esto aquí es mi palito de quenepa. Este palito de quenepa me lo regaló mi mamá. Y ya tiene como casi cuatro años conmigo ya. Está pequeño todavía. Y este es el palito de gandules que una vez yo le ceñé. Que creció ahí solo. Una semilla me cayó ahí y creció este palito de gandules ahí. Este no lo sembré. Yo estoy nacido solo ahí. Y aquí están mis pimientos. Mis matitas de pimientos. Tienen unos cuantos pimientos ahí. Estos son mis gecaos. Que yo sembré aquí. Y estoy esperando a ver si me nacen más gecaos por ahí. Porque yo he hecho semillas. Y me he de buscar una semilla. Pero la voy a sembrar para la primavera. Porque se la siembro ahora. Pues me las mato frío. Pero aquí sí. Como pueden ver. Están haciendo aquí. Vé se la puedo enseñar bien. Estas son plantitas pequeñas de gecaos que me nacieron ahí. Las únicas que se me lograron de una semilla que yo sembré aquí. Y esta es mi matita de ajíce. Y estas son mentas. Estas son matitas de menta. Y este que es mi palito de guayaba. Mi palito de guayaba está el sol ahí. Yo no sé si lo pueden ver. Mi palito de guayaba que... No sé si sembrarlo en la tierra o dejarlo ahí. Pero en vez de tanto lo dejo ahí. Por si acaso se pone frío. Para poder taparlo. Con una... Un plástico o algo. Porque... Para que el frío no me lo mate. Y allá tengo mi palito de toronja. Y otro palito de guayaba. Que este año no me dio guayaba. Pero vamos a ver si para el año que viene. Si sobrevive al frío me da guayaba. Para allá adentro está el bosque. O sea, el bosque para allá adentro. Ahora casi aquí no se ve... Lo que es Celebration Point para allá atrás. Porque taparon eso con una fensa ahí. Por aquí están los árboles, el bosque. El cielo está azulito hoy. Está lindo el día. Fresco, pero... Frío, pero bueno. El sol no me deja ver. Ya ven si está acá. Aquí está mi casa. Y mis carros allí. Y dos carros. Y mi casita. Y mi jardín. Este es el Neivojú. Y el cielo está precioso hoy. Está lindo el día hoy. Este es el árbol que está al lado de mi casa. El día está precioso. El día está precioso. Bueno, amigos. Gracias por ver mi video. Acuérdense de suscribirse. Denle like y comenten. Pronto voy a estar haciendo recetas y eso. Para enseñarles. Mi canal no ha crecido mucho. Lo que tengo son 28 suscribios hasta ahora. Dios quiera que crezca un poquito más. Y qué más les puedo decir. Que tengan un feliz domingo. Y cuídense. Dios los bendiga a todos. Gracias.